Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Porque tu forma de amar a mi me hizo infeliz Ya no quiero estar más a tu lado Ya no quiero si tu me has decepcionado Ya no quiero estar más a tu lado Ya no quiero si tu me has decepcionado Anoche me dio el corazoncito que ya no volviera contigo Que las cosas pasaron porque Dios lo quiso Que no le haga caso al destino Anoche fue que yo me di cuenta Que ya no quería nada contigo Pero que triste cuando se te va el cariño Por eso eso no va conmigo Que te va y que te va y que te vaya bien Y ya no vuelvo a llorar por ti Si yo prefiero que me quiera la soledad Yo sé que todos merecemos una oportunidad Pero tu no mereces ni mi amistad Que algún día Dios te pueda perdonar Y que en un mar de un llanto es tu maldad Y a corazón abierto ya no puedo más Ya no quiero estar más a tu lado Ya no quiero si tu me has decepcionado Ya no quiero estar más a tu lado Ya no quiero si tu me has decepcionado Sufrí, lloré por ti todo el tiempo Y tantos años que pasan el sufrimiento Tus caricias eran falsas y tus besos Han dejado en mí un sabor amargo e intenso Que no he podido olvidar y no puedo perdonar Quien en mi corazón le hizo una herida mortal Mi amor fue tan natural Y yo no quiero llorar Yo no quiero sufrir Porque tu forma de amar A mí me hizo infeliz Ya se acabó, se terminó No entiendes, no entiendes No apreciaste, despreciaste y eso duele Ya no quiero estar más a tu lado Ya no quiero si tu me has decepcionado Ya no quiero estar más a tu lado Ya no quiero si tu me has decepcionado Hey yo DJ Crazy Nuevamente demostrando que Si nosotros con Dios ¿Quién contra nosotros? Yo tiene la química perfecta Romántico por excelencia Je 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 Ever Music Records La Familiya Trabajando con Dios Banamás pa' el mundo FMusic For Life DJ Crazy A corazón abierto, hoy me despido de ti Lastimosamente, el destino lo quiso hacer